¿Quién empieza? 3, 2, 1, tiempo Si el presidente se muere entonces yo comienzo yo, tarado Si comenzaba yo y el maldito fracasado Que están matando a mis hermanos Entonces solo me queda hacer justicia con mis manos El presidente no le importa si la gente va a sufrir Si le toca ya no sonreír Pero si está muriendo la gente solo tengo que seguir Si como con una marcha igual se van a morir Si tú crees con eso más bien lo matarían a Yala Yo llamaría a mi causa bengala El que está en la buena y en la mala Y para esa presidenta 40 balas Yo solamente haría cifo Porque con esa expresión uno es distinto Borrar su egocentrismo Lo único que haría es luchar con la gente para que borren el comunismo Para que borren el comunismo Miren ese floro que lo dice y no se lo cree ni el mismo Hermano, yo me luzco Si no harían otras cosas en el Cusco Que están apareciendo en las revistas Noticias de muerte, más nunca de freestyle La teoría está lista ¿Por qué crees que ahorita está cagando la gente la izquierdista? Pero se habla de qué harías si matan a tu gente No de lo que tu mente por dentro siente Para que se abra, la batalla se gana con balas No con palabras Última ¿Cómo que mal chambeo? ¿Acaso estuvo mal ayer la compa en que competiste? Hermano, yo no te culpé por mi inscripción Cada quien ve su empresa y su inversión También veo mi inversión No fue decisión de ellos Si lo hice fue mi decisión Decisión dos veces y dice ¿Quién te va a gritar? Solo este hueón No hay nadie que me lo impida Dos veces lo diré una vez más Porque la tercera es la vencida Hermano, esa mierda es traición Si harías un equipo con él Sería de corazón Sería de mi corazón La misma religión Porque es un santo y hay perdón El santo de mi devoción El santo de mi devoción Prefieres la plata Y una competición Un llanto Voy a sacar las lágrimas Pero prometo que será hasta hoy Y pronto cerraré la página Hay muy bonito Bueno tus problemas Mañana me cuentas ¿Cuánto te costó el tema? ¿Cuánto me costó el tema? Miyagi me lo produjo Dijo que ayer produjo a Camarena Última ¿Alguna pusiste esa Camarena? Cuélgalo Te darás cuenta Que esa reproducción No valió la pena ¡Tiempo! Tres Dos Uno Réplica Hey Hey La mueven arriba La mueven arriba Tres Dos Uno Fue ¿Se ha casado? ¿Sólo te apoyó el jurado? ¿Porque le chupaste en la pinga? ¿Te había grabado? Igual no me importa en el condado Estoy como Marruecos Cambio el resultado Yo soy un Marruecos Como un piraña Efecto Marruecos Efecto España Hey Me atiene cañas Solo soy traspatrañas A la gente le engaña Pero siempre la dañas Hey Siempre la dañas Y a veces daño hasta mi corazón Cuando escribo Y deposito una canción Pero de eso se trata La vida Mamón Ir en contra de la película Y del reglón Yo también Si está mal corazón ¿Qué hago? Escrita Busco una señorita No lo sé Le pido a mi madre Que me eche un agua bendita Escribir un tema Siempre es la mejor curita La mejor curita No La mejor curita es Dios Porque sabe en qué momento Te la quita Certero también recita Espero que con el mismo nivel Me compitas ¿Acaso es tu deidad? ¿Acaso cuando tú estás mal Él te consigue la paz? Si en otro lado Se llama Jehová En otro lado Se llama Mahoma Y en el otro Jehová Jehová Rompe la muralla Puta que batalla El rapero nunca falla Ahora falta que te vuelvas mormón Y no leas la talaya Última Estás hablando Si el rapero falla El siguiente día Sigue intentando F***